El 9 de abril tenemos una cita con la historia. Las víctimas, los hombres y mujeres que habitamos esta ciudad, los convocamos y las convocamos a marchar por la paz, por la vida, por la esperanza. El 9 de abril es el día en el que Bogotá se ilumina con la presencia de los bogotanos y bogotanas para decirle sí a la paz. Marchemos el 9 de abril, juntos y juntas, por una Colombia que se merece pasar a la historia en la construcción de la paz y de la democracia.